qué tal amigos cómo están bienvenidos a la clase de español hoy te traigo una actividad diferente a las que normalmente hacemos en nuestro canal y está relacionada con la película roma esta va a ser una reseña digámoslo así o un análisis de esta película que realmente me gustó es una película que me ha hecho pensar en muchas cosas no solamente de méxico sino de latinoamérica es por eso que hoy el día estoy usando esta esta camiseta de mi país porque encuentro una relación muy clara con la película roma no dentro del contexto mexicano sino que también me identificó en muchos aspectos con esta película en latinoamérica o en especialmente en mi país colombia entonces vamos a hablar un poco acerca de esta película el análisis las conclusiones a las que podemos llegar y estoy seguro que esta puede ser una excelente actividad para los maestros que enseñan español a las personas que están interesados en lo que es análisis de cine y bueno espero que esta reseña o este análisis les guste antes de empezar tengo que hablar de alguna algunos descargos de responsabilidades inicialmente quiero decirles que esta actividad corresponde a un análisis muy personal de lo que esta película significa para mí como espectador o sea es lo que la película ha causado en mí lo que he podido entender lo que he podido digamos interpretar de una forma como latinoamericano como colombiano y como latinoamericanos entonces es quiero quiero dejar eso muy claro que es un análisis muy personal que puede coincidir con otras personas podemos tener diferencias pero quiero hacer esa esa aclaración también este análisis no pretende argumentar con otras personas acerca de la interpretación correcta o incorrecta de la misma ya que cada persona puede tener su propia interpretación cada persona puede obtener un mensaje muy diferente porque somos cada persona es un mundo entonces que quiero que esos dos puntos queden muy claros bueno iniciamos con la ficha técnica es una película bajo la dirección el guión y la fotografía de alfonso cuarón y tengamos muy en cuenta el nombre del director porque van a saltar muchas cosas dentro de la película que tienen que ver con el señor alfonso cuarón bueno el género de la película es un drama y otra cosa muy importante que se presenta es esa situación de bilingüismo entre un entre el español y el mixteco es una lengua indígena desafortunadamente de pronto no le hemos dado el valor o digamos la categoría de estatus como la la obtiene el español el inglés el francés el alemán siempre nos referimos a las lenguas indígenas de una forma un poco digamos despectiva o se consideran como un dialecto usando un término a mi modo de ver erróneo ya que no son dialectos son lenguas que tienen una forma de concibir el mundo aún más compleja que la del español entonces ese es una de las cosas que más me llamó la atención esas escenas donde se presenta este bilingüismo cuando las dos muchachas están hablando en mixteco me parece que son de las escenas más ricas de dentro de esta película y bueno quise quise resaltar eso porque he escuchado a otras personas haciendo el análisis de de roma y desafortunadamente no han comentado este aspecto y yo si lo quiero resaltar muy bien algunas generalidades quiero decirles que esta presentación que voy a hacer contiene spoilers ok entonces hay muchos spoilers acerca de esta película así que yo te recomiendo que si no la has visto primero ve a ver la película y una vez la hayas visto y hayas tenido tu propia opinión de esta misma bueno puede venir y puedes comparar tu análisis personal con el análisis que yo voy a dar y ve podemos ver en que estamos de acuerdo y en que no estamos de acuerdo bueno esta es una actividad sugerida para usarse en la clase de español como una actividad comunicativa y de análisis y para estudiantes de español como segunda lengua o como lengua extranjera es por esa razón que yo he escrito todos los detalles aquí en en mi powerpoint bueno para que me sirva de guía por supuesto pero también es una ayuda didáctica para las personas que de pronto no tienen español como primera lengua y hay mucho vocabulario hay muchas estructuras que corresponden a un nivel de español bastante avanzado y bueno esta es una buena herramienta para nosotros digamos usarla y poder entender muy mucho mejor la película bueno también quiero decirles que esta película personalmente que me ha impactado tanto puede estar dentro del grupo de las películas relacionadas con cine latinoamericano esas películas que cuentan grandes historias de latinoamérica y que sirven me han llegado mucho a mí como espectador como latino películas como como agua para chocolate de 1993 de alfonso arao y escrita por laura esquivel el libro es excelente la película también es un es una de las grandes películas con historias latinoamericanas así que pienso que roma es tan grande que puede caber dentro de este grupo de películas también como volver del 2006 de parte de del director de sino pedro almodóvar también una excelente película enmarcada dentro de un contexto digamos iberoamericano también la casa de los espíritus de 1994 de billy august el libro también es excelente me parece que que son historias que han sido llevadas al cine de una manera muy especial y muy bien o también la teta asustada del 2009 de la directora claudia yosa que me parece también una película espectacular y finalmente tres de chocolate de tomás gutiérrez alea y juan carlos tabío que es una película también muy reconocida a nivel mundial yo diría todo este grupo de películas y yo podría decir que personalmente roma la puedo escribir dentro de este grupo de películas latinas que han sobresalido muy bien bueno es una película con muchos detalles para analizar cada detalle tiene una razón de ser un sentido de estar en la cinta y un significado específico y pienso que eso son de las cosas que hacen la película más rica hay detalles que cuando uno ve la película de primera vez hay detalles que se nos pueden escapar pero cuando la vez por segunda vez vas a encontrar muchos detalles muy ricos y con un significado y un propósito no están dentro de la escena de una forma gratuita sino que tienen su razón de ser el afiche del presidente de la época o que el candidato a la presidencia de méxico en ese en ese tiempo el lenguaje mixteco la los vendedores en la calle los ruidos todos estos detalles es una película llena de muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y poder ir descubriendo ese méxico de 1970 a 1971 también roma podría ser referencia a la caída de un gran imperio de hecho hay personas que del extranjero que piensan cuando en el título roma que se refiere a la ciudad de roma o al imperio romano y se puede hacer referencia a la caída de ese imperio pero también roma podrías perdón en roma no es la caída del imperio como tal sino una colonia como dice en méxico o un barrio que se llama roma entonces hay ese ese juego de el barrio muy tradicional en la ciudad de méxico el barrio roma y se puede hacer la referencia o digamos como la comparación con la caída de un gran imperio o también roma como la pérdida de la inocencia en un barrio o colonia tradicional en la ciudad de méxico esa inocencia que viene de parte de dos chicas de las que más adelante les hablaré un poco también podríamos decir que es una película biográfica en gran parte a la vida de alfonso cuarón el director cuando muchos de los elementos de la película tienen que ver que ver con su niñez y con sus sueños alguien dijo es una película pseudo biográfica o sea no es la biografía total 100% del director alfonso cuarón pero si hay muchos elementos que tienen que ver con su vida y con su niñez es una película de un carácter muy personal para el director bien pienso que es una esta película pudo puede y aún podrá existir en diferentes contextos del mundo especialmente en cualquier país latinoamericano una película es una película que a mí me sabe a latinoamérica enmarcada dentro de sus conflictos sociales los políticos deshonestos las revoluciones los movimientos estudiantiles las huelgas los sindicatos todo todos estos problemas que de alguna forma pienso que identifican a varios países oa la problemática en general de latinoamérica todos estos problemas son similares en cada uno de nuestros países de habla hispana o países de latinoamérica muy bien podemos también ver la interacción de las personas pertenecientes a diferentes grupos sociales unidos por varios aspectos la necesidad de trabajar el amor el tener compañía los sentimientos las ayudas dentro del quehacer doméstico todos estos elementos están suceden juntos y son los que van a generar la historia esta es una historia de dos mujeres básicamente yo podría decidir o podría podría decir de una familia haciendo énfasis son dos o tres mujeres la primera de sofía es una ama de casa y profesora de química de la prepa esta es una mujer educada que enfrenta la infidelidad de un esposo y de pronto pues llega un momento en que desahoga su ira con el trago empieza a tomar o también con el coche con el carro lo que lo raya varias veces y cada vez que lo conduce lo golpea ella 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 enfrenta ese es una situación particular y la enfrenta de esa manera esta es la primera persona a la que estoy hablando una persona que tiene elementos que tiene herramientas mucho más fuertes para enfrentar una decepción amorosa un abandono y en la primera sofía creo que la tengamos en cuenta y creo que el empleado médica quien creo va a ser el eje central de nuestra historia creo porque también vive situaciones muy duras pero es una chica joven es de origen indígena es analfabeta y que no le queda más que aguantar y callar porque no tiene otra opción ella tiene que guardar de pronto su vida sus frustraciones sus temores todo esto ella no tiene como la señora sofía esas mismas herramientas para poder digamos vencer una situación específica o específicamente dura muy dura que ella está está viviendo bueno alfonso cuarón narra parte de su infancia aquí y de hecho él dedica esta película a liboria rodríguez la empleada la empleada doméstica que trabajó en su casa cuando él estaba pequeño digamos que alfonso cuarón tiene su propia creo y él dedica esta película creo que en el libro en la tal en la película dice al vivo o sea a alivoria y es una película con un inicio bastante lento en la película que un poco de digamos de limitaciones en la distribución era muy difícil encontrar un teatro cerca donde se pudiera ver en méxico por programas de televisión decían que realmente era muy limitado las los tiquetes las boletas escasearon rápidamente y yo tuve que esperar hasta el 14 de diciembre que la subieran a netflix para poderla ver y llegó decían a las 2 de la mañana 18 minutos bueno a esta hora la esperé la vi y empecé a hacer mi análisis no me dejó dormir porque hay muchas cosas que labor que elaborar y que pensar frente a esta película entonces tiene un inicio bastante lento pero que yo digo vale la pena vale esperar a los primeros 20 minutos que es un poco pausada pero luego empieza una trama muy interesante pero también es una película en blanco y negro con una excelente fotografía que digamos no es muy común ver en la actualidad películas en blanco y negro siempre estamos esperando el color que el color sea muy nítido que la fotografía color sea perfecta bueno cuarón o el señor alfonso cuarón nos sorprende con esta película en blanco y negro y con una fotografía casi que perfecta muy limpia donde el color negro y el blanco se combinan de una forma espectacular algunos críticos hablan de que el blanco no no cambia a esos tonos amarillentos sino que es una fotografía muy bien lograda se desarrolla entre los años de 1970 y 1971 y también cuando se conoce un poco la historia en méxico uno hay hechos o hay eventos que va a entender de una forma muy interesante y me llama la atención eso porque para un mexicano que puede conocer la historia de méxico en estos dos años particularmente puede significar mucho puede ser muy interesante mientras que para en mi caso como como colombiano que de pronto no pueda tener tanto conocimiento de la historia o la historia reciente de este país pues hay cosas que se me van a escapar entonces a mí me gusta siempre me ha gustado la historia no voy a decir que es un experto en historia de méxico pero pero si hay eventos que se pueden reconocer fácilmente y que me han permitido comprender la película mucho mejor también he investigado lógicamente con algunos eventos que desconocía y que me llamaron mucho mucho la atención entonces es importante también tener en cuenta ese contexto histórico en el que sucede esta película muy bien hablamos ya del bilingüismo entre el español y el mixteco que también me llama mucho la atención especialmente ahora que en los eeuu hay esa falta de tolerancia con el bilingüismo que se viven en este país cuando muchas personas manifiestan su inconformidad porque alguien habla español porque alguien se comunica en un restaurante en un sitio público en español se está empezando a manifestar esa intolerancia frente al bilingüismo del inglés con el español bueno aquí también si se ve ese bilingüismo y de pronto la única manifestación de de intolerancia es cuando el niño pequeño pepe le le dice a las dos empleadas del servicio porque hablan así no les entiendo no me gusta que hablen así porque es es otra lengua otro código lingüístico que él no comprende entonces eso eso llama mucho la atención cuando la gente desconoce las las ventajas y los beneficios tan grandes de ser capaces de concebir y entender de comprender este mundo en dos idiomas o en dos códigos lingüísticos diferentes así que esa parte del bilingüismo me parece muy muy interesante bueno es soy especialista en la educación bilingüe yo creo que por eso esa parte me llegó y me tocó mucho como como educador dentro del contexto bilingüe bueno aquí lo comento el niño se queja porque las dos empleadas hablan mixteco pero es una es una queja digamos muy sutil que de pronto pasa casi que inadvertida bueno la dijimos también que la película está llena de muchos detalles la caca de perros el nombre del perro más adelante vamos a ver porque el nombre del perro los cigarrillos me llama mucho la atención esta forma tan tan desesperante como la gente fumaba los ceniceros llenos de cigarrillos todo eso propio de los años 70 cuando hoy en día alguien lo ven lo ve fumando ve uno fumando a alguien es casi como que no me no me agrada hay un hay un rechazo frente a las personas que hoy fuma y prácticamente está prohibido que ya no se puede fumar en cualquier lugar público entonces estoy hablando entre el contexto de los estados unidos hay los restaurantes bueno pienso que el único sitio donde se puede fumar en la calle y mucha gente ha optado por decir bueno hay tanto tanto problema con fumar y que no hay espacio de fumar que prefiero dejar de fumar y bueno ha sido algo a mi modo de ver bastante bastante positivo entonces es una película llena de todos los detalles ese avión reflejado en el piso esas 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 situaciones tan propias tan los detalles tan minuciosos los elementos propios de la época y de los hechos reales por ejemplo ahí se se retoma el alconazo del cual vamos a hablar más adelante el terremoto en méxico de 1970 todos estos eventos que dentro la película tienen un contexto histórico real muy bien también veo el humor mexicano en la televisión con las películas cómicas también lo retomaremos más adelante que en méxico en cuanto a la comedia se ha posicionado en un lugar muy alto en latinoamérica no me gusta hablar de decir que es el primer país en comedia porque siempre hay países que han hecho algo y entonces no quiero ser tan determinante en mis afirmaciones pero si podemos afirmar de que médico méxico tiene un puesto muy especial en cuanto a la comedia al humor dice que el mexicano se ríe aún de sus propias desgracias y lo toman de una manera muy diferente a como otras culturas podrían concibir situaciones difíciles muy bien también el aprecio de la familia por la empleada esas en la cual la empleada llega a ser parte de la familia y eso sucede no solamente en méxico sino yo diría que en en latinoamérica la empleada del servicio la trabajadora la trabajadora doméstica la persona que colabora con los oficios en la casa llega a ser como un miembro más de la familia y es valorada es apreciada es querida aunque pueden haber sus excepciones muy bien los políticos y sus campañas muy características de nuestros países latinos allí se presenta allí se retoma de una forma muy sutil hay que verla cuando uno ve la película por segundo tercera vez empiezan a salir todos estos detalles bueno también la presidencia de luis echeverría álvarez del diciembre 1 al 1970 a noviembre 30 1976 duró la presidencia y vemos que la película sale entre el 70 y 71 así que está bajo la presidencia de este expresidente bueno es una película muy conmovedora donde se muestra la pérdida de la inocencia y los sentimientos de los seres humanos espero que cuando vean la película si ya la han visto bueno vean esa inocencia que se que se pierde que se que deja de ser muy bien hay elementos propios de la película me llama mucho la atención escuchar la radio algo muy propio de los 70 que aunque estaba yo bastante niño me tocó vivir ver por ejemplo que las mañanas mi hermana mayor se levantaba y escuchar la radio a escuchar las canciones románticas o cuando no yo iba al colegio en servicio de transporte público escuchaban la radio la radio era ese medio era el internet de la época si se escuchaba radio todo el tiempo todas las personas mantenían un radio y el radio era parte de la vida diaria entonces me llama mucho mucho la atención la importancia que cuarón le da a la radio y a la música de esa época aparece la música romántica que también llaman la música para lavar o la música de lavar y planchar cuando alguna persona no solamente la empleada son las personas estaban haciendo lavando su ropa planchando la ropa escuchaban este tipo de música romántica y de ahí viene la música de lavar y planchar como un elemento de la vida diaria la gente también me parece algo muy bonito que la gente solía cantar a la vez que hacía los que seres domésticos una bella tradición que se ha perdido un poco y que allí lo retoman especialmente Adela Adela siempre bueno Adela está más en la cocina la segunda empleada y ella siempre estaba escuchando la radio yo tengo que ser honesto y es que yo escucho de pronto bueno escucho la radio cuando estoy manejando mi carro o mi auto pero cuando estoy haciendo cosas que no tengo que pensar me gusta escuchar música y canto todavía se me ha quedado ese hábito tan bonito en la que las abuelas nuestras madres hacían el que hacer cocinaban o tenían las camas barrían trapeaban con un fondo musical y siempre estaban cantando eso Cuarón lo retoma y lo muestra en la película y por eso les digo que esos elementos a mí me identifican sin ser mexicano porque digamos que México es como el patrón a seguir a nivel cultural hay muchas cosas que nos identificamos con México en Latinoamérica como son los mariachis o las rancheras los bailes la alegría hay muchos elementos la comida mexicana también es muy valorada valorada perdón y apreciada en Latinoamérica bueno aquí digo se escucha la radio ya que era el medio más eficaz de saber las noticias de niños yo recuerdo que había temblores en Colombia y lo primero que se que se decía era dónde está el radio para escuchar las noticias porque bueno se iba se iba la luz o sea no había electricidad y se requeriera el radio de pilas para estar conectadas con el mundo para saber qué había pasado después de un temblor o un terremoto también aparecen los niños jugando y los niños peleando todo el tiempo es una familia de tres niños y una niña bastante inquieta que también hacen parte de estas familias que eran tan grandes ahorita en estos tiempos no se ven familias con tantos niños se ven lógicamente pero no como como en los años 70 no que era muy común que la familia tuvieran bastantes hijos cinco o seis hijos entonces eso también es una cosa que me llama mucho la atención la pista de carros que aparece que es típica de los años 70 que era el sueño y el regalo ideal para la navidad de muchos chicos y que a muy pocos chicos les les llegaba mucha gente muchos esperamos tener una una pista de carros de las que aparece allí y bueno realmente no todos tenemos el privilegio la bendición de tener una pista de auto también me llama la atención la belleza de los teatros con las estatuas con acabados exquisitos y con la bella decoración ir al teatro era como un evento especial si yo recuerdo yo iba al teatro a ver las películas de vicente fernández por ejemplo y uno iba bien vestido uno iba era un sitio con una actividad especial que merecía ese protocolo bueno también cuando hay una escena donde cae granizo que los niños cantan que llueva que llueva la virgen de la cueva está esta rima que es muy común en latinoamérica se hacen algunas variaciones de país a país pero hay canciones infantiles que se han hecho populares en latinoamérica entonces son esos elementos de esa cancioncita llegó yo recuerdo esta canción cuando yo estaba en el kindergarten o cuando estaba en primer grado segundo grado que había lluvia o no uno cantaba y aplaudía es ese tipo de cosas son muy de esta época muy bien continuamos también los niños en el charco los barrios pobres las carretillas tiradas por caballos los perros en la calle las avenidas repletas de atraso social y promovidas por algún partido político llamado irónicamente el progreso esos elementos los van a encontrar o de pronto espero que los hayan notado dentro de las películas también los dichos mexicanos viejos los cerros y todavía reverdecen que los dichos mexicanos de la india maría de cantinflas de resortes de estos personajes grandes que se que han existido en méxico bueno esos dichos y esas expresiones se repiten en toda latinoamérica bueno y si hablamos del chavo del 8 de kiko de don ramón de todos sus personajes de chavo doña florinda pienso que aunque ha pasado mucho tiempo se ha quedado dentro de la cultura latinoamericana todos estos dichos de este gran país muy bien también hay problemas por pleito de tierras y ansias de poder que se ven allí en la película especialmente cuando van a la finca o a al rancho como le dicen en méxico en méxico el incendio en el bosque todos están ayudados al incendio y hacen una cadena para apagar el incendio bajo la indiferencia de los llamados gringos que en vez de ayudar a sofocar el incendio solo se limitan a seguir tomando algo de licor y a cantar cuando está en el incendio hay una señora con un abrigo con una copa un señor sosteniendo un perro muy fino y dice esta persona debería estar más bien ayudando a extinguir el incendio pero no es una cosa bastante de indiferencia y luego hay alguien un noruego que o alguien grita feliz año nuevo feliz año nuevo lo que sea y empieza a cantar se quita el disfraz que tiene un disfraz se lo quita y empieza a cantar en un lenguaje de noruega que más adelante vamos a hablar un poco de él bueno también hablamos de estas actividades cotidianas de los 70 por ejemplo y yo diría de los 70 algunas que todavía persisten la cobardía de fermín frente al embarazo de cleo algo que sucede con cierta frecuencia en la latinoamérica cuando él le dice tengo que ir al baño o tengo que ir a comprar cigarros que es la famosa excusa de si mi papá se fue a comprar cigarros hace 20 años y no volvió o esa es el de quitarse de la responsabilidad frente a un embarazo decir bueno quien se embarazó fuiste tú el problema es tuyo no mío esa irresponsabilidad tan grande que aparece allí que creanme yo fui testigo de muchas personas y amigas allegadas a la casa vecinos vecinas que tuvieron que pasar por una situación muy similar frente a un embarazo no programado y donde el hombre brillo por su ausencia y eso es algo que también yo no quiero generalizar pero si realmente aparece con cierta frecuencia no sólo en méxico también lo viví en colombia y en otras partes muy bien cuando dice enfermí en el teléfono el coqueteo con las empleadas domésticas también ellas tenían un día el día domingo para salir en mi ciudad por ejemplo hay un parque donde se reunían todas el domingo para irse a ver con los novios había coqueteo todo eso también una una situación una escena bastante típica muy bien las madres de familia algunas empleadas domésticas tienen que ir a recoger los niños más pequeños a la escuela del barrio especialmente los niños de kinder o primer grado tenía que ir la la empleada doméstica por a recoger el niño eso también me pareció muy muy latino y aparece el señor vendiendo parece que son tacos o había el vendedor de mango o sea el vendedor de mamoncillos bueno habrá diferentes cosas que se venden en cada uno de los países también aparece el lavadero es el lavadero tan típico que donde se lavaba la ropa a mano no no existía la comodidad de una lavadora de una secadora sino que se lavaba a mano y las muchachas cantando junto al radio siempre el radio no podía faltar siempre estamos allí también la ropa colgada en los alambres típico de nosotros bueno la caca de perro ya hablamos los famosos bochos los carros escarabajo que le llamaban o los volkswagens en mexico bueno también me gusta ya comenté un poco el día libre para ir a comer a la casa del pavo el domingo el domingo como un día libre de las empleadas domésticas para ellas salen a pasear y era de pronto a a vivir su vida ese domingo su propia vida de durante ese día no más porque el resto estaban internas trabajando en las casas muy bien también aparecen los vendedores de globos el tapar el desapar los los pájaros yo recuerdo que mi mamá tenía en la casa muchos pájaros enjablados y era una un ritual no había que tapar los pájaros de noche en la mañana había que destaparlos había que cambiarles periódico porque se colocaba un periódico en la parte de abajo para para limpiarlo cuando ellos hacían sus necesidades entonces ese tipo de cosas la retoma cuarón allí y que ahorita ahora no la veo por lo menos no son muy comunes también la idea al cine a tocar a las muchachas el manoseo adela dice cuando van al cine que creo se va con fermín a otro lado ella dice bueno yo prefiero lo oscurito si para que bueno porque pronto puede haber algo de manoseo de parte de ramón el novio de adela el bus con música los los animales que cuando uno va a lo que llaman la provincia al campo a los pueblos más pequeños viaja uno en colombia le llamamos chivas con los buses escalera con y viajan o con gallinas con cerdos con muchos animalitos en estos buses y se vuelve algo digamos muy común y también las nanas cuidando a los niños aparece bastante ese hecho en la película bueno ahorita si centramos un poco en el argumento de que lo que sucede en esta película aparentemente es una familia feliz y creo que la empleada ve la ruptura familiar del hogar donde trabaja con su desde su perspectiva como empleada doméstica ella hay detalles que le permiten saber que algo está mal dentro de la familia pero ella sin embargo lo lo calla y pero ella se va dando cuenta que lo que está pasando esta es la historia de cleo una asistente o una trabajadora doméstica una trabajadora del hogar y si si van al diccionario de dudas es de la real academia allá aparecen muchos términos y términos despectivos que no que no voy a mencionar aquí porque no valen la pena pero es algo que se ha ido rescatando no ahora se les habla de asistentes de trabajo trabajadoras domésticas y en chile asistente administradora del hogar me parecía que es una que es un nombre que describe perfectamente la actividad tan importante es que estas mujeres hacen bueno ella trabaja en una familia en méxico trabaja por una familia de clase media o media alta bueno es un hogar que consta como tiene dos empleadas domésticas o sea hay un buen nivel económico y también tienen un chofer yo traté de encontrar el nombre del chofer o del conductor pero no es una persona que aparece con cierta frecuencia pero ni siquiera el nombre se menciona bueno también básicamente trata de la incondicionalidad de una trabajadora del hogar de origen indígena a quien y quien asume varias responsabilidades propias de una madre y no de la de una empleada doméstica vemos el amor que tienen los niños hacia cleo esa especialidad con ella y especialmente pepe el niño más pequeño que tiene una relación casi que maternal junto con hacia cleo mucho más fuerte que con su madre biológica entonces eso llama mucho la atención la forma como cleo lo despierta haciéndole cosquillas en la espalda con ese amor con esa ternura eso que es un trabajo más bien propio de una madre bueno queda bajo la responsabilidad de cleo bueno también cleo tiene un corto espacio semanal un día libre para tener un poco de diversión y vivir su propia vida como persona o como ser humano la otra empleada doméstica es adela ella tiene su novio ramón quien a su vez aparece con su primo fermín quien enamora a cleo después de un breve romance cleo queda embarazada y fermín quien al saber la noticia de su embarazo decide desaparecer del mapa y evitar su responsabilidad este es uno de los hechos también uno de los nudos más importantes de la película bien también tenemos el señor antonio quien dice que tiene que irse a quebec o a canadá para hacer una investigación de su trabajo porque él es doctor y él es muy fuerte al ver la despedida por parte de la esposa es una despedida muy triste y es como que ella sabe que su esposo ya nunca va a volver a casa así que aquí en ese momento es donde se empieza el derrumbe o el quiebre familiar cuando vi la película por primera vez dije es un abrazo que ella le da a su esposo de una manera como que ella ya sabe que su esposo no va a volver entonces llama mucho mucho la atención no es un despedirse de una forma regular porque de pronto el señor ya ha salido antes no hay una carga semántica una carga muy fuerte dentro de este abrazo y también ver qué pasa la banda la banda de los chicos tocando y para mí una banda es como significado tiene el símbolo de la alegría de felicidad porque va a pasar la banda sin embargo ella queda allí y la banda pasa al lado de ella y para ella la banda no existe en ese momento entonces esos elementos se pueden ver la alegría junto con la tristeza que se manejan perfectamente dentro de la película muy bien creo se preocupa mucho porque piensa que la van a despedir de su trabajo pero es precisamente su patrona o la doña de la casa la señora Sofía quien le ofrece su apoyo y le brinda un buen cuidado médico aquí es muy importante ver el susto la vergüenza y la timidez de Cleo cuando la doctora le hace varias preguntas acerca de su vida sexual y su periodo menstrual etc es evidente la falta de educación sexual de Cleo y el conocimiento de cómo funciona su propio cuerpo eso también llama bastante la atención allá hay mucha inocencia que se ha ido perdiendo se va perdiendo poco a poco bueno Cleo se da cuenta de que algo es normal entre sus patrones ya que ella encuentra la argolla de matrimonio del señor Antonio en una de las gavetas o uno de los cajones del armario cuando ella va a guardar una ropa ve una argolla del esposo una argolla de hombre grande y se ve claramente que algo anda mal porque si tú eres casado bueno vas a mantener tu argolla matrimonial muy bien Cleo va al hospital y cuando visita a los niños recién nacidos ocurre el terremoto sobre el 29 de abril de 1970 este dato lo encontré en internet y fue una intensidad o una magnitud de 7.3 que es un terremoto es bastante fuerte y me llama la atención de las rocas o las piedras que caen sobre las incubadoras y cuando se acaba esa escena empieza una nueva escena con tres cruces haciendo de pronto cruces en la tierra personalmente veo la relación entre la muerte y un entierro o un cementerio digamos con las tres cruces entonces esos eventos también están muy bien manejados dentro de la película Cleo a través de Ramón logra dar con el paradero de Fermín que se encuentra en un campo de entrenamiento bastante humilde donde se practican las artes marciales Fermín se desaparece Cleo empieza a buscarlo a mandarle razones por ningún lado él es indiferente frente a todo esto y es Adela quien le ayuda y va donde Fermín que vive en un área bastante pobre en Colombia yo podría pensar que es una invasión o en Chile se le llama una toma y allí encuentra a Ramón el novio de Adela y Ramón quien lo va a llevar a donde está Fermín entonces las artes marciales generan seres humanos buenos responsables con valores etc justamente todo lo puesto que Cleo vive con Fermín ya que es él quien la trata mal la grita y hasta la humilla llamándola despectivamente pinche gata siempre yo he escuchado que las personas que practican las artes marciales hacen referencia al autocontrol a evitar la violencia a generar paz hay cosas muy buenas que se desprenden de las artes marciales y lo que vive la pobre Cleo con Fermín es justamente lo opuesto esa agresividad como la grita como la digamos en cierta forma la amenaza y bueno de hecho hay una amenaza verbal y luego despectivamente le dice no me vuelvas a buscar no vuelvas a repetir esto que yo soy el padre de tu hijo pinche gata que es una parte muy fuerte también es otro de los puntos o de los nudos de los puntos máximos más altos de la historia bueno afortunadamente la familia donde trabaja Cleo ofrece un buen apoyo y hasta la abuela Teresa junto con el conductor que no conocemos el nombre van a comprar la cuna del bebé que viene en camino es en este momento donde se hace referencia al 10 de junio 1971 Cleo está próxima a dar a luz cuando se presenta en la trifulca en la que mueren 70 jóvenes en la Ciudad de México tras el ataque de un grupo paramilitar llamado la Matanza del Alconazo que allí lo presenta y lo logra el señor Alfonso Cuarón muy bien hay una toma que me damos mucho la atención que empieza en un lado de la calle y luego se recorre como que si estuviéramos metidos allí dentro de la mueblería viendo exactamente lo que pasa del extremo de un bloque de una cuadra hasta el otro bloque y vemos como la gente pelea como se desarrolla esta trifulca que se conoce como el Alconazo bueno también se le conoce como el día de la festividad del Corpus Christi los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional IPN por sus siglas salieron a la calle para exigir al gobierno de Luis Echeverría libertad política y la democratización de la enseñanza o sea es un hecho real que sucedió y que se trata dentro de la película de una forma histórica y muy bien lograda allá hay una arenga goya goya chacún cachún cachún rara del movimiento estudiantil de ese hablaremos también más tarde pero es una es una arenga también muy fuerte y muy de acuerdo con lo que investigué propias de la UNAM y del IPN en los movimientos estudiantiles de 1970 bueno si empezamos a rascarle un poquito más podemos ver la historia de los movimientos estudiantiles que vienen desde Francia y como esto empezó a cautivar a los estudiantes universitarios porque es allí donde está digamos el pensamiento más alto de una sociedad o si no el más alto uno de los más de los más altos aquí es cuando Cleo tiene un encuentro muy poco afortunado con el padre de su hija este en calidad de no sé decirle guerrillero o de pronto decirle paramilitar entra al almacén donde Cleo está comprando una cuna para su hijo y Fermín es incapaz de matarla a pesar de que la apunta con un arma cuando él decide o no es capaz de apretar el gatillo tácitamente está afirmando bueno esta es la mujer la mamá de mi hija y está esperando mi hija no voy a ser capaz no voy a ser tan malo de matar a mi mujer y a mi hijo simplemente da vuelta y se va es una forma muy poco común de aceptar que de aceptar su paternidad también pues es una escena muy muy fuerte bueno podríamos asumir que es a raíz de este suceso tan agresivo yo diría que sí que puedo asegurarlo que Cleo rompe la fuente y debe ser llevada cuanto antes al hospital desafortunadamente como consecuencia de este hecho de violencia Teresa, Cleo y el chofer se demoran demasiado para llegar al hospital y lo que tal vez puede causar la muerte de la bebé de Cleo hay una imagen surrealista de tantas mujeres embarazadas en estos hospitales yo pienso que es una escena casi que de realismo mágico de las que nos tiene acostumbrado Gabriel García Márquez un hospital de maternidad pienso que es el seguro social donde hay muchas mujeres afuera sosteniendo agarrándose de la espalda y caminando por los dolores de parto y ver el caos al fondo se ven unos médicos y enfermeras de pronto en su turno de descanso pero es una cosa que llama bastante la atención la cantidad de mujeres en embarazo muy bien, Cleo aparece algunos días después muy triste y es cuando su patrona decide vender el famoso carro Galaxy y se compra otro carro de modelo más reciente bueno antes de continuar con ese punto quiero comentar cuando Cleo llega al hospital esa situación que ella vive de parto a pesar de que tuvo una buena asistencia médica llama mucho la atención y duele cuando la bebita sale la pone en su pecho y dice bueno quieres conocer a tu hija si luego se la retiran y ya casi que no la quiere dejar ir y dice bueno no la tenemos que llevar la tenemos que preparar es algo que realmente impacta impacta muchísimo y luego salen cuando ya la patrona de Cleo la señora Sophie ha decidido vender el Galaxy compra un carro más reciente más pequeño que cae perfectamente en el garaje de la casa y Sophia junto con sus hijos desean ir a Tuxpan Veracruz y decide llevar a Cleo para que supere un poco la pérdida de su bebé a Cleo la invitan y ella aunque al principio no quería ir bueno finalmente acepta el viaje durante el viaje Sophia desea crear un ambiente más propicio para contarles a sus hijos la decisión descarada de su esposo y padre quien abandonó el hogar y hasta ha dejado de cumplir con su responsabilidad económica y yo puedo hacer una una un parentesco lo que la irresponsabilidad de Fermín junto a Cleo pero la responsabilidad de bueno Fermín deja a Cleo simplemente embarazada el doctor Antonio deja a su esposa con cuatro hijos y la esposa se queja que ya no pasa dinero para para los niños ya su responsabilidad económica él se desentiende y él se va a vivir su vida de galán enamorado con una nueva amante y se olvida de su familia también allí hay un abandono muy fuerte hacia las dos mujeres de una forma diferente pero de igual manera son son abandonos muy bien a la vez durante este tiempo cuando el padre cuardemente decide sacar sus cosas de la casa y no tiene el valor para ver a sus hijos cuando aprovecha que la señora Sophia se va con los hijos a Veracruz a Tuxpan bueno él decide llegar a la casa sacar sus libros sacar sus muebles sacar lo que lo que sea de él y Sophia decide dejar su trabajo en la prepa para iniciar un trabajo en una editorial donde bueno obviamente va a tener un mejor salario aquí tenemos un cuadro casi surrealista hay una fiesta hay música hay mucha alegría un matrimonio que se celebra en un restaurante y a la vez hay mucha tristeza por causa de ese divorcio de los padres y la ausencia del padre primordial primordialmente aparecen en Sofía con los niños y Cleo están en un restaurante han comido luego están comiendo una crema un cono un helado y están muy tristes porque ya los niños saben que su papá no vuelve a la casa y se ha destruido su matrimonio mientras que en el fondo hay una pareja iniciando su relación matrimonial se están casando entonces ese contraste también aparece muy fuerte para ver esas dos situaciones tan adversas dentro de un mismo espacio también es muy en este viaje donde Sofía asumiendo el papel del padre de familia tiene que ir a revisar o chequear las llantas del coche o el carro cuando deja a sus hijos con Cleo para la recomendación de que los chicos no puedan ir más allá de la orilla porque es peligroso y además porque Cleo no sabe nadar escucha algunas críticas que decían que no hay mucho sentido no es muy fuerte que la señora se va y deja a los niños en la playa porque va a hacer algo y digo mi opinión es diferente pienso que es una escena que está muy bien justificada porque son los 70 yo recuerdo que en los años 70 80 cuando en mi caso un carro mantenía las llantas muy pinchadas se dice en algunos países o ponchadas o siempre se están desinflando las llantas por alguna razón bueno porque las carreteras no eran pavimentadas sino que eran carreteras abiertas y había muchas puntillas muchos chuzos lo que sea y era muy común ver los carros con las llantas desinfladas entonces cuando se emprendió un viaje fuera de la ciudad yo recuerdo mi papá siempre decía yo tengo que calibrar las llantas tengo que ver que las llantas estén bien para como una medida de prevención para estar para tener un viaje seguro entonces es muy válido que ya Sofía Sofía ahorita no es solamente la mamá ella está haciendo el papá el rol del papá es la que está conduciendo el auto es la que está dirigiendo el paseo a la playa con su familia es ella bajo bajo su sombra está la responsabilidad ella dice yo tengo que ir a chequear las llantas del carro para ver que todo esté bien para yo llegar a la ciudad de México y le dice a los niños vamos y dicen no es el último día de playa queremos quedarnos es por eso que pienso que la escena está muy bien justificada y es cuando ella se va y le dice bueno se quedan solamente en la orilla porque no quieren que pase algo y Cleo no sabe nadar bueno una vez que la niña Sofía la hija la niña menor y Pepe se quedan jugando en el mar ocurre un accidente que casi les cuesta la vida pero no es Pepe es el otro niño les cuesta la vida y Cleo arriesga su propia vida porque ella no sabe nadar y vence sus temores para rescatar a estos dos chicos casi de una muerte segura así que ese es otro aspecto muy muy importante a tener en cuenta bueno una vez bueno hay una escena que es la escena con la que se promueve la película es cuando están todos ellos abrazados ahí en la arena y otra cosa importante es cuando Cleo por fin logra sacar que ella no quería a la niña que estaba esperando ella no quería a su bebé ella no la quería que no tenía culpa y hasta llega a decir pobrecita por fin ella logra sacar ese dolor logra expresarlo y de una forma irónica ella ha salvado a los niños cuando de una forma también que no depende de ella su niña ha muerto muy bien así que una vez llega a la casa el papá se ha llevado todas las cosas la casa luce muy diferente y se ha hecho una reasignación de cuartos es como un nuevo comienzo para la familia también ese cambio es bien interesante a los cuartos han cambiado si yo dormía aquí voy a cambiar otro cuarto esa esa parte también yo recuerdo que algunas personas cuando algún miembro de la familia fallecía el papá o alguien se cambiaban los elementos de la casa se reorganizaba la casa de una forma diferente muy bien finalmente creo vuelve a la cotidianidad a hacer aseo a lavar la ropa sucia y a pesar de haberle salvado la vida a los niños son ellos quienes piden un licuado de plátanos y gansitos que son los dulces típicos de méxico entonces yo me pongo a pensar llega uno de un viaje de estos viaje largo llega uno cansado todos llegan cansados bueno creo también está cansada sin embargo ella llega a limpiar a seguir trabajando como que si ya no tuviera el derecho a estar cansada y después del evento que ha pasado de salvar la vida de los niños bueno que más da simplemente trae un licuado de plátanos y mira a ver si hay gansitos para comer básicamente ese es el resumen creo sigue con su vida y ahí nos quedamos como para ver que va a suceder más adelante bueno dentro de los personajes que yo tengo que mencionar está Cleo de Garia Gutiérrez que es Cleo es el nombre completo es el personaje principal de la película es una empleada doméstica y hay una conexión de Cleo con los niños al dormir al orar al mimarlos consentirlos hacerles cosquillas en la espalda la rutina de despertarlos a estos niños con tanto amor de despedirlos al colegio de recibirlos de ir por el niño más pequeño a su escuela Cleo asume muchas de las responsabilidades de la madre es como una segunda mamá o una extensión de la madre biológica también aparece Adela que es la segunda empleada doméstica una buena amiga una de sus unos de sus amigos incondicionales que todos tenemos alguna vez en nuestra vida así que siempre estamos recordando a ese buen amigo que tuvimos o que seguimos teniendo a pesar del tiempo muy bien aparece Antonio es un papá ausente es un fumador desespera pronto la fuma como fuma aunque es doctor le gusta mucho la música clásica es un hombre que se ve educado es un doctor lo mencioné anteriormente fuma demasiado padre de familia infiel e irresponsable que abandona la familia por su amante dice que se fue a Acapulco con su amante y no manda dinero para su familia el doctor Antonio quien si se preocupa por Leo en el hospital él aparece en el hospital y va y le dice todo va a salir bien no te preocupes pero hasta aquí llego porque la doctora no me deja pasar le dice no si usted gusta siga pero pienso que también es el temor de él enfrentarse que de pronto vaya a ver a su esposo vaya a ver a su suegra o alguien de la familia entonces dice no no realmente no quiero hasta aquí llego bueno el padre el papá de los niños Antonio ha abandonado la familia es un padre indiferente no ha llamado a los chicos es me llama mucho la atención un doctor aparece varios doctores fumando en el hospital y esto esto de pronto a mí me causa digamos cierto malestar rabia algún sentimiento encontrado porque aparece que él se olvida de la familia y allá su esposa verá cómo resuelve a él no le importa yo voy a vivir mi nueva vida es como borrar mis hijos y encontré una nueva pareja y voy a ser feliz y hasta se comporta bastante inmaduro cuando sale de un teatro y es visto por uno de sus hijos entonces esos elementos son son causan mucho malestar causan digamos cierta ira o cierta rabia al espectador pero como digo nuevamente no es que pase a todo mundo en latinoamérica pero si es un es un evento que ocurre con cierta frecuencia a ciertas personas en en ciertos contextos digámoslo así no es no es una cosa que nunca había pasado eso no uno uno oye bastante esto que el papá se ha ido de la casa muy bien también aparece la señora sofía que enfrenta un divorcio la soledad y la responsabilidad de continuar con la crianza de cuatro hijos y le toca ya sola porque el señor desaparece es una pésima conductora se emborracha con frecuencia pienso que la forma como ella maneja su ira su frustración su divorcio y pero está determinada a sacar a sus hijos adelante y me llama mucho la atención cuando ella le dice esta frase a creo estamos solas no importa lo que te digan siempre estamos solas y es hermana usted y yo estamos pasando algo difícil estamos solas hay que salir adelante hay que echarle ganas bueno también aparece la abuela teresa madre de la señora sofía que también llega a ser un apoyo fundamental especialmente cuando está en el divorcio que los niños quieren ir al cine ella no quiere llevarlos dice la abuela yo los llevo no te preocupes yo los llevo de alguna forma es el soporte es el apoyo de la señora sofía su hija frente a este divorcio bueno pepe es el niño chiquito es el niño astronauta si ven la película dos tres veces van a ver que en varias escenas aparece un niño jugando el astronauta con algo en la cabeza con un casco de astronauta con los bracitos abiertos de pronto saltando un charco para atravesar un charco ese ese niño astronauta tiene tiene muchas cosas que ver con la vida de alfonso cuarón y lo vamos a ver también más adelante entonces es un niño astronauta que aparece en varias escenas es no es el mismo niño lógicamente pero aparece como un personaje un niño astronauta aun cuando creo va a buscar a firmín en ese barrio tan pobre aparece el niño astronauta un niño con algo en la cabeza y caminando de una forma como con poca gravedad ahí va una pista bueno el niño menor es muy especial su lenguaje tiene un manejo de lenguaje muy bueno y muy poco común en un niño de su edad el uso del tiempo ese juego simbólico cuando dice que de los tiempos que yo cuando yo era un jinete cuando yo era ese ese manejo que el niño le da llama mucho la atención o cuando juega la muerte y y cleo le sigue ese juego no yo también estoy muerta sabes me gustó estar muerta ese juego simbólico crea una una relación muy especial con cleo y el niño bueno ya les adelantó un poco hay quienes dicen que pepe el niño pequeño es alfonso cuarón también varias personas de quizá en la película comentan que no estoy seguro si fue la casa misma casa donde él vivió pero que muchos de los muebles él logró recuperar hasta un 80% de los muebles de esa época cuando él era niño y muchas de estas historias tienen que ver con la biografía de cuarón jugando el papel de pepe el niño menor de esta familia bueno hay una conexión especial del niño menor con la empleada doméstica cleo es un niño muy creativo con un uso de lenguaje y paco es el niño del medio es el niño marginiado también que que manifiesta su agresividad le lanza algo al hermano que la abuela dice casi lo matas bueno también acá se presenta como cada niño maneja la el divorcio o el abandono de su papá toño aparece que es el tercer niño del matrimonio que ve a su padre en el cine con otra mujer cuando él en su adolescencia que ya está más grandecito ya no quiere estar con sus hermanos menores con su abuela se adelanta y creo lo persigue ve que cuando el niño sale el papá y el otro niño que parece ser un primito le dice mira ahí va tu papá cuando ellos arrollan o golpean a una pareja ya mayor y el señor dice el majadero y él hace el símbolo como de una pistola y dice ese es tu papá bueno antonio está viviendo su vida feliz se olvida de su familia tiene un nuevo amor está feliz esa esa experiencia de ese niño el niño mayor ver a su padre en esa situación y él lo niega no es mi papá no es mi papá muy bien ese es la situación digamos también que causa mucho dolor dentro de la trama el perro se llama borras es el perro la casa el borras escuché que alguien decía en un programa de internet decía ahí está el borras no les voy a decir no perdón dijo no voy a decir el nombre del perro porque el perro tiene un significado muy importante y cuando lo vean lo van a entender bueno vi la película y vi que el nombre del perro es el borras este lo mencionó el señor bueno voy a decir el nombre Sergio Zurita en el programa de Dispara Margot Dispara en México me gusta mucho ver su programa me parece un programa sensacional con muchos aportes es muy dinámico me río mucho con ese programa y allí hicieron una reseña bastante buena muy buena de esta película y fueron a través de este programa que me motivaron a ver a Roma pero yo decía el borras pero yo lo googleé busqué información quién es el borras por qué pensé que era algo de la mitología no por ningún lado bueno finalmente encontré y una vez más les digo esta es mi apreciación y esta es la interpretación que yo le doy a borras bueno en México es muy bien conocidos por los términos populares hacer las cosas como el borra como el borras perdón lanzarse como el borras o aventarse como el borras si yo estoy fuera digamos de este contexto mexicano yo no voy a entender de hecho estas tres expresiones para mí no significan nada sin embargo estas expresiones provienen de un personaje encarnado por el actor Guillermo Rivas que ya no está con nosotros falleció en un programa de televisión y también se hicieron dos películas fue un programa muy famoso que se llama los Beverly de Peralvillo emitida originalmente en 1969 a 1973 y pueden ver que coincide con el año en que sucede la película Roma o estos eventos de la película Roma de Alfonso Cuarón entonces pienso que puede ser de aquí los Beverly de Peralvillo el de todas formas tiene un programa también aparecen muchos sketch cómicos con el loco Valdés con el señor Inclan bueno aparecen varios actores que realmente será muy preciso decir nombres porque no los conozco bien bueno aquí encarnaba a un taxista bastante imprudente que no empezaba no pensaba y media las consecuencias de sus actos entonces el Borras era por lo que leí era un taxista que se cambiaba de carril sin pensar sin ver por el retrovisor si venía alguien o no simplemente se pasaba y no medía las consecuencias esas son las cosas a lo loco sin pensar las consecuencias bueno crees que hay una relación entre este programa televisivo y el perro de la película Roma Borras que anda dejando su caca por cada lado entonces pienso que esa puede ser una buena interpretación de por qué el perro se llama Borras bien Ramón aparece también como el novio de Adela y aparece como un cantante de rock que no lo hace no lo hace bien lo hace muy mal y aparece cantando en su casa casi que de invasión o de tugurio y bueno es un personaje también muy secundario pero aparece allí Fermín, Fermín el novio de Cleo quien entrena artes marciales, Fermín tuvo una vida dura después de que su madre murió sus amigos van al cine con las muchachas el día domingo entonces también ya hablamos y elaboramos bastante acerca de Fermín y bueno es el papel que él desempeña allí en cuanto a robarle esa inocencia a Cleo y también aparece el profesor Sobek que aparece es un personaje real que está encarnado por el famoso actor Latin Lover famoso el profesor Sobek que era un escapista y profesor entrenador de artes marciales y uno de sus personajes típicos latinoamericanos tengo entendido que el profesor Sobek murió en el 72 73 haciendo uno de sus actos de escapismo también ese tipo de personajes que aparecen con esta frecuencia que pronto tienen una tiene un papel durante un tiempo y son muy importantes y son muy conocidos y luego pues van a desaparecer bueno otras cosas muy importantes que me pareció entre la película son los sonidos de la ciudad de México o cualquier otra ciudad latinoamericana de 1970 yo no he visto ninguna otra película de la que yo sea consciente la pueda ver donde se privilegie tanto el sonido la parte auditiva es si tienes la oportunidad de ver esta película en un teatro con un sonido muy muy bueno te vas a percatar de esos sonidos como que alguien te habla en la parte de atrás en frente a los lados el sonido tiene una una particularidad muy grande en esta película y una vez más digo se ha privilegiado esta estabilidad digamos la parte auditiva de la película y es bien bien interesante tener en cuenta los sonidos que van a identificar el México los 70 por ejemplo los pájaros encerrados en sus jaulas yo recuerdo levantarme en la mañana y escuchar todos los pájaros en la casa cantando que estaban en jaulas que había que tener esa esa rutina de quitarle la jaula cambiarles el papel ponerles agua darles de comer a los pájaros y que realmente hacían mucho ruido en la casa también los perros ladrando es común encontrar los perros en la calle ver perros en la calle es bastante común en esta época no estoy hablando de hoy en día porque no no cruzco México estoy hablando de mi situación y de mi experiencia personal también el vendedor de miel de colmena son son ese sabor de ese México que ya que ya no se ve ya no se ve desafortunadamente el vendedor de miel de colmena los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad bueno creo que existen bastante pero el ruido de la época vender las calaveritas los juguetes las semillas cuando vendían las semillas vendían los dulces toda esta cantidad de cosas los recuerdo los maní que vendían maní en bolsitas todo este tipo los cucuruchos varias varias cosas y pienso que cada país va a tener sus productos de venta afuera de los teatros de la ciudad el afilador de cuchillos que no podía faltar o tenían un sonido especial era como una flauta o una quena no se que sonido es pero es un sonido típico que uno escuchaba eso y le decía viene el afilador de cuchillo y la empleada o la mamá quien fuera salía a que le afilaran un cuchillo por a cambio de una moneda era realmente económico el señor andaba con un esmeril pienso que el esmeril era de pedal y el señor afilaba los cuchillos para poder cortar las cosas en la cocina de una forma muy más efectiva entonces ese afilador de cuchillo aparece pienso que no sea muy común verlo hoy en día afilando cuchillos en la calle la banda de guerra también el orgullo bueno en colombia en cali vivía cerca de una base aérea militar donde siempre escuchaba la banda no era muy común ver en colombia las bandas de un colegio en la calle como como aparecen aquí pero si por vivir tan cerca de una base militar escuchaba mucho la banda de guerra y los sonores a la bandera y todas estas cosas bueno los aviones volando hay que identificar esos aviones bueno como la transición de eventos no van cambiando los eventos también que representan méxico o una de las ciudades donde siempre hay aviones volando porque es una ciudad demasiado grande con muchos millones de habitantes tengo entendido que va por encima de los 25 millones para no 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 sobrepasarme pero es una ciudad con mucha gente no es una ciudad bien ocupada y con un flujo aéreo muy grande entonces también es otra característica propia de la ciudad el sonido del centro de la ciudad los carros de los años 70 los almacenes la gente saliendo del cine todas estas cosas puedo decir que yo las viví y luego tengo otros eventos importantes para hablar en clase podrías y eso no lo voy a trabajar más porque ya sé que el vídeo está bastante largo pero si los puedo dejar para que investigues un poco bien sea en el internet en diferentes aspectos o cuando vean la novela cuando vea la película perdón y puedas discutir en clase con tu maestro o si tú eres profesor en español puedas compartir con tus estudiantes que significa ese goya goya cachún cachún rara dentro del contexto social que vivían ahí simplemente les digo que era bueno lo mencioné anteriormente era una arenga del politécnico y de la unam era tengo entendido que era cuando los estudiantes no querían ir a clase quieren escapar clase o si escapar volarse de la clase no asistir si iban para el teatro goya un teatro parece que era bastante económico y algún líder de alguna vez algún líder estudiantil lograba que los estudiantes entraran gratis hay una historia muy bonita que espero que la averigüen en el internet acerca del goya goya cachún cachún rara bueno también la comida mexicana cuando van a la playa se presentan varias varias cosas ahí que es explotar un poco también la cultura de la comida de este país que es maravillosa el diálogo de la comadre los perros que vivieron en la hacienda el pirata la canela ese amor que tenemos por los perros que hay bueno hasta los disecaban y por colgar las las cabezas de los perros en la pared porque se hace esto de pronto podríamos elaborar un poco de eso también aparece un tocadisco con una tetera una mamila una mamadera vasos llenos de alcohol cigarrillo la fiesta la gente bailando cuando aparecen cantando una canción particular haciendo como una conga o haciendo una fila también aparece hay un plato con comida porque porque esto porque sucede ese tipo de cosas también aparece venita que es la madre la comadre comadre ese ese esa familiaridad que se tienen cuando se es comadre de alguien por qué puedo ser comadre o por qué puedo ser compadre de otra persona y qué relación se establece y por qué se establecen esas relaciones de comadrazgo o compadrazgo los agüeros cuando brindan por la salud del hijo de Cleo y una señora empuja a Cleo quebrando el vaso donde estaba bebiendo esto aparece como un presagio de mala suerte porque es precisamente venita le ofrece un trago a Cleo a Cleo dice que es bueno que le cae bien al niño y que ese trago es por un buen año 1971 y porque por la salud de tu hijo y el hijo muere o sea aparece hay una toma donde aparece el jarro en el suelo quebrado presagiando una desgracia que va a suceder también me llama mucho la atención y podríamos elaborar un poco acerca del baile la fiesta o la celebración de los empleados de los pobres que se hace abajo como en un sótano y la fiesta de los ricos y de los patrones que se hacen en la parte de arriba también el no gastar energía el hacer ejercicio por los tamales y las tortas cuando las dos chicas Adela y Cleo aparecen haciendo una rutina de ejercicios para antes de acostarse podríamos hablar un poco porque hacen esto porque sucede porque la importancia de esta escena dentro de la película también podríamos hablar de la moda de los años 70 me llama mucho la atención como la gente fumaba y fumaba y fumaba aún aparecen mujeres fumando en la calle cuando van caminando aparecen un par de chicas fumando eso me llama la atención los afiches de los políticos del licenciado Luis Echeverría partido revolucionario institucional del PRI en la pared del restaurante en la casa del pavo todos esos detalles que le digo que se le van a uno escapando pero que aparecen al final de lo que uno puede mejor notar o puede ver cuando no es la película por segunda o por tercera vez les invito a que la pueden ver la pueden pausar pueden tomar nota repetir escenas es bastante yo creo que me he visto la película por ejemplo más cuatro o cinco veces devolviendo las escenas viéndolas devolviendo viendo todas estas escenas también el diálogo entre Adela y Clea que se da en Mixteco una mencioné también hace rato que es una de las escenas más interesantes para mí como educador bilingüe como especialista en educación bilingüe Adola le pregunta recuerdas al Moises el latoso del pueblo que le mandaba la misma carta a varias chicas la infidelidad de los caballeros se retoma otra vez más allí el hombre que le endulza el oído a varias chicas a la vez y lo hace a través de la misma carta es una cosa bien interesante que llama la atención y ese diálogo que se da en esta lengua maravillosa que es el Mixteco y cuando los niños van al cine a ver a Maroon o atrapados en el espacio de 1969 hay alguna semejanza con Gravity de Alfonso Guarón yo les digo que personalmente esta es mi apreciación esa escena que pasa en la película en Roma donde un astronauta está rescatando a otro astronauta pienso que se repite casi que de una forma idéntica bueno acá es un astronauta hombre en Gravity es una astronauta mujer como Sandra Bullock pero es la misma escena cuando vi esta escena yo dije Gravity y recordemos que es la historia o la biografía parcial de Alfonso Guarón en su infancia entonces yo creo que si vemos la película varias veces van a seguir apareciendo muchos elementos que son difíciles hablar de todo porque nos tomaría videos mucho más largos yo quiero dejar el video aquí porque de pronto ya está bastante largo quiero agradecerte el privilegio de tu tiempo escríbeme tus comentarios que opinas, en que estas de acuerdo, en quien estas de acuerdo conmigo que otra interpretación diferente has dado a la interpretación que yo he dado aquí y recuerda que son válidas así como tu apreciación van a ser válidas para mi espero que también mi interpretación sea válida para cada uno de ustedes muchas gracias por el privilegio de su tiempo espero que nos veamos en un próximo video muy pronto mil gracias y hasta la vista amigos nos vemos